Yo creo que no están haciendo la campaña para ti ¿Tú crees? Por lo que le ha dicho Divas a Serrat ¿Qué le digo? Le pregunto, ¿Quién crees que se va a ir hoy a ese lunes? Y la Divas ha dejado que pueda hablar El día de hoy, en la casta de los famosos Maripili menciona que quiere regresar este lunes para reírse en su cara de dos que tres y bueno, lo que es Cristian le dice Yo creo que ellos no están haciendo campaña para que te vayas por lo que le ha dicho Divas a Serrat y le menciona que Serrat le preguntó a Divas a ¿Tú quién crees que se va? Y Divas a dijo que Paulo Por lo cual Paulo al escuchar esto no hizo gesto alguno solamente se quedó callado y como puedes ver, esta fue la mirada porque sí, se inclinan a que se vaya Paulo de la casa y bueno, pues Cristian por eso está como que triste porque se le iría el Paulo Posteriormente a esto, lo que es Ariana no le está gustando que Divas esté con Serrat incluso ya la llamaron a bailar pero Divas no quiere bailar con ellas y además de esto, menciona Romén pues tenemos que averiguar qué está pasando tampoco se quiso tomar fotos con ellos y bueno, Patricia mencionó que la Divas está haciendo huelga para que a ver si así ya la sacan haciendo referencia a que va a optar para que los demás estén votando por ella y que ya el público decida sacarla bueno, Romén mencionó el día de ayer que no cree que Divas realmente se quiera ir lo único que está haciendo es dar show porque si se quisiera ir ya se hubiera ido desde hace un mes y lo está repitiendo y repitiendo para generar un poquito de show y tensión en la casa así que por la parte de Romén no cree que Divas se quiera ir pero sin embargo, pues Cristina está preocupada por Paulo ya que le ha confesado esto directamente y bueno, pues sí Divas no aceptó bailar directamente mientras tanto Divas está con Serrat y no le está gustando a Ariana esto bueno, de mi parte sería todo y nos veremos en un próximo video